Estas viendo Galería TV Inauguramos sección en Galería TV Ya sabes, se viene la Semana del Cine Y por eso Mariano Rosa, director de La Aparecida Está con nosotros ¿Por qué la gente Mariano se tiene que acercar y ver la Semana del Cine? Porque es una oportunidad Como para poder ver Todo el cine nacional Que se estuvo desarrollando en este año Y también el cine salteño Que es como en esta semana Un condimento especial Para todos los salteños Que se puedan acercar a ver lo que estamos haciendo nosotros Sin lugar a dudas Bueno, eligieron este momento para presentar Aras En el marco de esta semana Exactamente Bueno, la asociación se presentó hoy También, bueno, estamos muy contentos Porque es la primera vez Que logramos nuclearnos A los realizadores audiovisuales La verdad que, bueno Invitamos también a todos los que se quieran acercar Este, a formar parte de la asociación Este, es digamos como Una forma de tratar Este, de llevar adelante Digamos, la comunidad audiovisual Ajá, bueno Tu, tu western, tu producción Es como la vez de la Semana del Cine Sí, humildad aparte Contanos un poquito Que se va a encontrar la gente Cuando vea El Aparecido Bueno, El Aparecido Es una serie de ficción de 8 capítulos En este caso Lo van a poder ver por primera vez En una sala de cine Este, lo cual Va a permitir que se vea Con una calidad de imagen y sonido Única, digamos Este, así que bueno Invitamos a todos Los que lo quieran ver Es el viernes a las 19 Vamos a hacer otra función a la noche A las 23 Porque la capacidad de la sala Es poca Y bueno Repetimos el domingo Y otra función Que nos están confirmando ahora Este, el horario Ajá El Aparecido, bueno Como vos lo decías Es un western Es una fusión de géneros Este, o en realidad Un ensayo sobre el género western Con, este En nuestra propia cultura Digamos, con la cultura andina Lo que pretendemos No es hacer como el Epagetti western Digamos, que eran los westerns Que se filmaban en Italia Este, que pretendían ser Digamos, este, Norteamérica Nosotros lo que hacemos Es utilizar esa estructura narrativa Para contar una historia propia de Salta Que está basada en la leyenda del Aparecido Bueno, no se la pueden perder, eh Del 15 al 21 La semana del cine en Salta Con la gran producción entonces De la Aparecida de Mariano Rosa Que pasó por Galería TV Oh señor, mi ángel protector En el momento de peligro Yo te invo Oh buen espíritu de la montaña A sentir el poder de tu venganza A todo aquel que contramise un poco A los ocurrir Oh señor, mi ángel protector ¿Sos vos? ¿Has vuelto? Así que Montellano vino y rebelde teatro Mamá, ¿quién es su familia? Dios no se hable, hijita A familia le hay que ofrendarle El alma de los afrenos Dígame, niña ¿Qué edad tiene? Yo de eso era nada que le hicieron Que venía No, viole que acá voy bien Que no se preocupe Si usted me dice dónde están El familiar no me va a venir a buscar Ahora que la policía va Los desgraciados no me tienen paz En este ambiente A ver si se te pega el niño Que sabe que los pollos no nos gustan a nosotros Jortín Va a ser la primera guardia Sigamos al mismo lugar No puede ser que esté vivo No puede ser un comisario No puede ser un comisario No puede ser un comisario Te estaba esperando Espárame Te recomendamos la agenda Para esta semana Este viernes El Bar del Museo de Arte Contemporáneo Se convierte en un nuevo escenario Del arte pop Francisco Speicher Cierra el año Con la presentación De sus nuevas obras En la noche pop Además en esta oportunidad Se presentará al grupo La Factoria del Arte Integrado por jóvenes artistas De diversas disciplinas Las performances Estarán a cargo de Laura Aramburo Simena Tobío Y Fernando Cuero La entrada es libre y gratuita Y te podés acercar A partir de las 9 de la noche En subiría 90 En el marco de la decimoquinta semana De cine argentino en Salta Se presenta el sábado 17 De las 9 de la noche En el cine Hoyt Violeta se fue a los cielos Del director Andrés Wood Es la esperada película chilena Que retrata la vida De Violeta Parra La artista más original De ese país El valor de la entrada Es de 10 pesos Violeta Parra Fuertes aplausos A manera de cierre del ciclo La cultura no duerme Llega la noche de los museos El próximo domingo Las instituciones provinciales De Capital e Interior Abrirán sus puertas gratuitamente A partir de las 6 de la tarde Hasta la medianoche Con diferentes propuestas Para el público Esto fue Galería TV Acordate que podes seguir En contacto con nosotros Nos podes buscar por Facebook También seguirnos vía Twitter Mi nombre es Cecilia Daltamura Nos encontramos la próxima semana Chau ¿Quién sos? Darío ¿Dónde estás? En el Sheraton ¿Qué estás haciendo? Comiendo quesas Gracias ¿Quién sos? Jordelina ¿Dónde estás? En el Sheraton ¿Y qué estás haciendo? Comiendo Gracias Hola, ¿Quiénes son? Claudia Lama ¿Dónde estamos? En el Sheraton ¿Y qué están haciendo? La presentación del MAM En su calendario Bueno, gracias ¿Quién sos? Soy Gabriela Recaño Directora del Museo de Arqueología de Alta Montaña ¿Dónde estás? Estoy en el Hotel Sheraton En un evento Donde estamos presentando Algunos de los productos del museo ¿Y qué estás haciendo? En este momento Ya estamos terminando el evento Así que lo que hice Fue cambiarme las sandalias de Tacualto Por las chatitas Muchas gracias Gracias a ustedes ¿Quién sos? Hola, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el Sheraton Estamos en un evento De la apertura del MAM ¿Qué estás haciendo? Estoy compartiendo con mi carrera Muchas gracias ¿Cómo es? ¿Cómo es la pose? No ¿Qué es? Esto fue Galería TV Te espero Acordate que podés seguirnos por Twitter O seguirnos por Facebook O seguirnos Yo soy Cecilia Altamura Y te espero La semana próxima Chao ¡Gracias! 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 Gracias.